¡Hijo, yo ya quiero! Seguimos en el verano, ¿cómo están? Y nos vamos a dar a la tarea de probar diferentes nieves, diferentes presentaciones para decirles qué es lo nuevo y cuáles son las mejores. ¿Estamos listos? ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! Primera parada, oigan, nitrohelados. Aparentemente ya tiene desde 1800 esta nieve y yo no la había probado, yo no sabía. Tampoco, vamos a comenzar. Tony, gracias por invitarnos. Cuéntanos cómo se hacen los nitrohelados. Hola, Lesslie, bienvenida aquí a Spawn. Lo que hacemos, tenemos una base de líquido que lleva cinco ingredientes fáciles, lo que es la leche, la crema, sal y la vainilla. Después de eso, agarramos el nitrógeno de forma de líquido, se vacía y se congela y se hace dura. Oye, pues se ve buenísimo. Estoy lista para probar. Y ahora sí he salido como de laboratorio con todo ese humo que vimos, oigan. Vamos a probarla, a ver qué tal. Está rica. ¡Guau! ¿Qué tal? Muy rica. Vámonos al que sigue. Y pues yo los traje a este lugar. ¿Qué te parece la nieve con un piquete? ¡Con piquete! ¡Uy! ¡Ese te encanta! ¡Nos va a encantar! ¡Vamos! Y pues ya me encuentro aquí listísima para probar esta nieve que está riquísima con piquete. Lo que le van a hacer, le van a agregar la nieve, después le echan aquí el licor, el short riquísimo, y eso no es todo porque el topping le echan el merengue que ya está preparado con alcohol y así queda esta riquísima bebida que está disponible para este verano que se antoja. Ahí quedó. Ahora sí, vamos a probar esta riquísima nieve. Y ahora sí, a probar esta nieve con piquete. ¡Salud, compañera! ¡Salud, salud! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está rica! Chicas, sus nieves se han de escuchar muy fancy, pero nada mejor que lo tradicional de nuestro país, ¿eh? Gracias, vamos a ver. Así que yo las invito a una rica nieve, ¿les parece? ¡Dale! Vamos a ver. Fernando, gracias por tenernos aquí en Las Mangonadas. Explícame cuáles son los ingredientes principales para hacer una rica nieve de vainilla tradicional. Los principales son la leche y la esencia de vainilla. La mezclamos en la máquina durante unos 15 a 20 minutos. La máquina nos va a avisar cuando ya está lista, cuando ya la podíamos sacar, y ese es el producto final. Oye, se mira súper rico. ¿Qué tal si te parece si le damos a las muchachas lo que es una verdadera nieve tradicional de nuestro país de vainilla? Claro. Y ahora sí, chicas, a disfrutar de una rica nieve tradicional de nuestro país. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, abuelita! ¡Novia mío! ¡No, pero soy tu nieto! Pues se acabó el recorrido, compañeros. Ahora sí, ¿cuáles fueron tus preferidos, tal amantes? El preferido fue el del piquete, el segundo lo que es el tradicional, y el tercero el nitrógeno. ¿Y el tuyo? Fue piquete, nitrógeno, y por último, tradicional. ¡Ay, igualito! Igualito, igualito me quedó. Oigan, pues ahí están varias opciones para que en este verano disfrutemos de uno de los postres más populares, entre todos, la nieve. Con esto terminamos, regresamos a los estudios. A veces hacemos uno de tacos, ¿no? De tacos, bebidas, ¿por qué no? ¡Tortos! ¡Gracias!